Está muy poco para lo que es la Fiesta del Sol y para las rondas de negocio. ¿Ya hay algunas empresas confirmadas para esta ronda? A ver, dentro de la Fiesta del Sol el sector privado tiene varios ámbitos de participación. Uno claramente tiene que ver con la participación con stand de empresas que van a funcionar como sponsor. Ahí la verdad que hemos tenido una muy buena recepción, una muy buena convocatoria. Muchas empresas sanjuaninas y algunas de fuera de San Juan que van a estar participando con stand y como sponsors de la feria. Como ustedes saben, son muchísimas, pero claramente hay empresas del sector minero, casi todas las empresas importantes de la minería están. Hay concesionarios de auto, hay bodegas, hay empresas olivícolas. Van a haber sectores importantes, un sector muy importante de proveedores mineros, donde se van a exhibir también equipamiento de servicio minero. La Unión Industrial también va a estar presente con un amplio sector donde van a mostrarse cada una de las empresas socias de la Unión Industrial. Es decir, la lista es bastante larga, pero a modo de ejemplo, digo, estos son algunos de los sectores que van a estar presentes en la fiesta. Un espacio muy importante y que es nuevo es el FNS Forum, como lo hemos denominado, que va a girar sobre ejes vinculados a la sustentabilidad y a la energía, la energía que es el leitmotiv de esta feria. En ese sentido, tenemos previsto, hemos mudado parte de las actividades al Teatro del Bicentenario para realizar ahí charlas inspiracionales con destacados speakers, digamos, que nos van a venir a hablar sobre innovación, sobre emprendedurismo y vamos a realizar también un ciclo de paneles donde vamos a tratar temas vinculados al desarrollo de cadenas de valor, al uso de energías renovables y a la sustentabilidad también de todo lo que son las oportunidades que se vienen para San Juan en el futuro. En este capítulo también hay un gran interés por parte de empresas. En esta semana, en el día antes de ayer, estuvimos con el gobernador y el ministro de Turismo y la ministra de Gobierno presentando toda esta agenda ante una nutrida concurrencia de embajadores, agregados comerciales de más de 15 embajadas con representación en la Argentina, interesadas en participar y en venir con su representación comercial y también con algunas empresas, como es el caso de Japón, de Canadá, que tienen intereses también de Brasil, también que han manifestado interés de venir para la fiesta con sus representantes en el país, pero también con empresas para participar. Es muy importante también que no son solamente empresas, sino también que los países estén interesados en San Juan. Sin duda que sí. La verdad que la convocatoria que se dio en la Casa de San Juan excedió la expectativa. Fueron muchas embajadas las que estuvieron presentes, más de 6 o 7 embajadores. No es habitual juntar 6 o 7 embajadores y eso la verdad que nos dejó muy conformes, pero por sobre todas las cosas también con el interés que manifestaron en venir a la provincia de San Juan para la Fiesta Nacional del Sol y para participar de las rondas de negocio y del foro que estamos preparando. ¡Gracias! ¡Gracias!